Porque los colombianos tenemos que apropiarnos de nuestros espacios, el Congreso abre sus puertas. Este lunes a las cuatro y media de la tarde en las escalinatas del Congreso los quiero invitar a que nos acompañen al concierto que el Senado le ofrece al país y a las gentes de Bogotá con la orquesta Batuta. Son los inicios de festividades de Navidad y sería muy agradable contar con ustedes en este concierto. El lunes a las cuatro y media de la tarde concierto de Navidad del Senado con la orquesta Batuta.